Dice, tiene 20 años. Dice, buenas, muy buenas y de hecho, yokas. Estos ya no quedan. ¡Naira, tengo 82! ¡Más os vale encontrarme antes que yo a vosotros! ¡Puto Ibai, tío! Tiene unos puntazos. Dice, espera. Esta es una buena zona de aterrizaje. Jodeos, démosle su merecido. Entendido. 2-6 con fallos. Mi vida es jugar a loli y perder. Más pagando. Mi vida es jugar a loli y perder. Ronda 1. Empieza la vuelta. Atrás del anillo. Buen trabajo. Estamos de atención. Primera sangre. Primera sangre. El novato siempre palma primero. ¡Papi! ¿Puedo 2024? ¡No! Tío, tiene una cien de escudos ahí aquí, ¿no? Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Entro en el mercado un poquito tarde y... Tengo la cantidad de armas justas y necesarias, porque... hola bueno algo interesante ya encuentro una eva un scout tengo yo un longbow para que quiera un scout me suicide ya el caso por lo menos tengo la mitad azul el longbow oye la palma que me voy a dar hola estabilizando el legendario del longbow ¿te sirve esto? si 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 muchas gracias olle men mas gracias a dios una eva ¿dónde estas? aquí en la casa esta mas adelante ¿la casa que has looteado? Se ha lanzado un pack de supervivencia Parece que llega un pack de supervivencia Tiene nombres de BMW Team Shell HL Se ha lanzado un pack de supervivencia Aquí hay munición ligera Aquí hay una R-301 Arma de dotación Muy fiable Gracias a Dios Aquí tenéis esta mira Bueno, esta mira lo hacen Aquí hay una mejora de arma Selector de fuego Hay un corona en la puerta Aquí hay una R-99 Necesito un carga Queda la mitad de los pelotones Tío, aún es la R-99 Eso me irá bien Necesito un carga para pegarme Esa es una otra cosa No, pero No, no, no lo he cargado Vaya caído Bien, estamos dentro No, 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 no... Yo no encuentro un puto cargador, no hay cargadores para... La parca ha sido eliminada. Las Spitfires lo que hacen mucho ruido, tío. Voy a echar un de estos aquí, Marco. Sí. Ahí hay gente. Aquí viene gente. No te vayas para allá, eh. Joder. Si no te deja, tío. Porque estás encima de un puto edificio. ¿Cómo quito esto? Practicando tiro. Tío, manda las putos horas. Está muy nervioso. Estoy intentando ponerlo encima de un edificio y veo que se lo ponen rápido. A ver, se le están dando fuerte, tío. No. El anillo no está lejos. Medio minuto. Exploremos por aquí. Un segundo. Recargando escudos. Aquí hay un casco. Nivel tres. Te joder. Peñálalo. Ar, no. No, no, no. Me disparan. Atención, me están disparando. Te lo he bajado. Vamos, vámonos para la zona. He bajado con un tío. Me he bajado con el franco. He bajado un tío con el franco. La aísos a mueve. Vale, sí, la has derribado. Te lo he derribado. Te lo he... Lo maté, con el franco a veces. Aquí tenéis vuestro regalo de cumpleaños. Llega un pack de supervivencia. Recargando. ¿Otro? He matado a ese. Lo bajé y lo he matado. Lleva una escuadra. Abriendo fuego. Aquí tiene un armado de azúcar. Aquí hay un escudo corporal. Nivel 2. Objetivo derribado. Recazado. Lanzando. A ver a nadie. Hostia, estoy fuera del anillo. Estoy fuera del anillo. Granada de fragmentación, lanzada. 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 Curándome. Pero estoy vigilando. Una sección invisible, cuidado. Recargando. Muy perfecta. Se lo ha fundido Se ha caído del tirón Ahí ya os pondré otro Oh, oh, oh Me revientan, me revientan Me revientan Fuera Otro más, venga Ahí, ahí, ahí Aquí hay una amenaza No, 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 no Va a tirar el clon ahí Se han derribado Carajo No, 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 no No, 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 no. Nada que me ha matado a dos, tío Uno a Francazani, tío No, 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 no Veo, 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 veo Está así me... Recargando mis escudos El anillo no está lejos Me estoy curando. Me estoy curando. Me estoy curando. No estamos lejos del anillo. Quedan diez. No me quito yo el arma de la mano. No me quito yo. Aquí hay un depósito de suministros. Escopeta azul, fusil, pistola. Aquí hay un pack de supervivencia. Aquí hay una mira. Corto alcance. Aquí hay un... Aquí hay un Krabber. Esta arma tiene todo lo que necesitas, si logras dominarla. Un minuto. El anillo está bastante cerca. Aquí hay un pack de supervivencia. Aquí hay un pack de supervivencia. 45 segundos. El anillo está aquí delante. Fargo. Que mata un tío. Y de repente estoy bajo. Ya no... Ya no encuentro a nadie. Es que mientras te estoy O sea, te tengo a ti de fondo Estoy escuchando a uno Que es hierro 4 con 0 puntos Que lo está comentando Ibai En plan profesional Eliminamos al campeón No decir dónde estamos Atención, el anillo se está cerrando Estamos todos en el anillo Bien Amenaza, localizado Ahora sí, los veo Los veo Allí hay una, ahí hay otra Vaya, me voy a visitar ¿Por qué dispara el mongolo ese? Ronda 5 Cámara Objetivo derribado Recargando Contacto con amenaza Amenaza avistada Un minuto El anillo está cerca Bien, me he cubierto Estoy recibiendo disparos Recargando Voy a entrar en fase Recargando No, no, no No, no No, no No, no Atención Me está ¿Qué los nota? Todos los hay y el otro Más enemigos derribados Un colega, tío Recargando mis escudos Pedazo de partida Y el nota se ha quedado detrás De puta madre Muy agradecida Desplegando un dron médico Recargando mis espuma He derivado a un enemigo Recargando mis escudos Granada, avanzando Lo tengo He derivado a otro Un minuto Un minuto Un minuto El enemigo ha eliminado Es que has practicado tu puntería Ha ganado GG, man GG Sois los campeones de Apex